Un tema muy importante es ¿Qué tan conscientes estamos de lo que tenemos de nuestra información? Una gran problemática es no saber cuánto vale nuestra información como país, como empresas, como personas. Cuando yo sé cuánto vale mi información, inmediatamente la aseguro. Cuando no estoy consciente, la comparto, la fluyo y ni me preocupo. Cuando tenemos un país consciente, una persona consciente, una empresa consciente, en ese instante, lógicamente, la seguridad sube. Porque el primer tema es ya tengo la conciencia. Y una vez que tengo la conciencia, entonces fluye el presupuesto, fluye la capacitación, fluyen las inversiones. Pero si no tengo primero la mínima conciencia de cuánto vale mi información, muy difícilmente puedo pensar cuánto tengo que invertir en eso. Entonces, contestando la pregunta, ¿cómo podemos ver hoy día en este ecosistema, en esta cultura de México, la seguridad, la privacidad de la información? Está en un estado incipiente. Tenemos sectores como el sector financiero con una inversión alta. Tenemos un sector, el propio gobierno, dependiendo del sector donde invierte de forma importante. Tenemos industrias donde no se invierte casi nada, se invierte muy poco. El sector salud ha invertido históricamente muy poco en México en el sector de ciberseguridad. El sector educación ha invertido poco históricamente. El sector de las comunicaciones venía de hacer poca inversión y ha subido sustancialmente su inversión en sus aspectos. Entonces, nos encontramos en un aspecto también, que en el momento en que entramos en un aspecto global, empresas globales hacen inversiones mucho más sustancias. Yo trabajo en PwC México, es una de las grandes consultoras en México. Tenemos una práctica muy importante de ciberseguridad y de privacidad, donde ayudamos a las empresas en sus temas de revisión de sus aplicaciones, revisión de su infraestructura desde la visión de ciberseguridad, revisión de sus identidades y de sus accesos, revisión de sus visiones de gobierno de la información, temas importantísimos en la parte de privacidad, cómo están protegiendo los datos de sus clientes, de sus empleados, en algunos casos de los que acceden a su información, cómo están protegiendo sus dispositivos móviles, cómo están protegiendo los datos de la nube, cómo estamos protegiendo la información desde una visión holística completa. Nuestra empresa tiene más de 110 años en México, en la práctica de ciberseguridad tenemos un equipo muy fuerte, creemos que tanto en la parte de privacidad como en la parte de ciberseguridad tenemos los equipos más importantes en México, tenemos más de 40 personas especialistas en el tema y formamos parte de la red propia de PWC, donde tenemos más de 3 mil personas dedicadas al tema de ciberseguridad. Es uno de los principales foros en México donde se habla de estos temas de ciberseguridad. Tristemente en México una de las problemáticas que hay es que poco convivimos, compartimos información. Este es un evento, es un foro trascendental. ¿Por qué? Porque es de los pocos lugares en donde nos podemos reunir los especialistas de estos temas, a compartir experiencias, a compartir conocimientos. ¡Gracias!